La semana pasada cruzamos la barrera de los primeros 100 suscriptores aquí en Cantera. Y para celebrarlo vamos a estar regalando juegos entre ustedes por lo que queda del mes de julio. Más información en el video de hoy. El fin de semana pasado salió una muy corta primera temporada de Castlevania en Netflix. En honor a esta muy buena adaptación dedicamos el Cantera de hoy a esta saga. En resumidas cuentas Castlevania relata la historia de la interminable lucha entre la familia Belmont, usuarios del látigo Vampire Killer, contra el Conde Drácula. Debido al parcial abandono de Konami a esta franquicia han salido varias propuestas no oficiales de la misma. Por primera vez hablaremos de juegos no profesionales, fangames hechos por fanáticos, para fanáticos y sin fines de lucro. En esta ocasión hablaremos de la saga de Castlevania LeCard Chronicles. En 1994 con el lanzamiento de Castlevania Bloodlines, Konami nos presentaba a dos nuevos clanes sucesores de los Belmont. El clan americano Morris, basado en Quincy Morris de la novela Drácula de Bram Stoker, quienes son los herederos del Vampire Killer, y el clan español LeCard, quienes poseen la lanza de Alucard. El juego se lleva a cabo en 1917, dejando 200 años desde la saga original sin tocar. El francés Mick Pérez decidió aprovechar este vacío y lanzó Castlevania LeCard Chronicles en 2013. El título sigue la historia de Efraín LeCard, un caballero de la iglesia y antepasado de Eric LeCard de Bloodlines. Situado en una embrujada Segovia en 1776, en ella deberás investigar el origen de las criaturas que han empezado a acechar la región. Seguir las pistas te llevará hacia la familia Von Wilhelm y su castillo en Austria. Las mecánicas del juego se asemejan mucho a Rondo of Blood y Super Castlevania IV, con algunos elementos similares a Order of Ecclesia y Symphony of the Night. Al ser un fangame casi 100% desarrollado por una sola persona, tiene algunos fallos. El principal siendo la configuración de los controles y sus pocas opciones para personalizarla. Todo esto pasa a segundo plano una vez te sumerges en el juego. Hay muchos apartados que aplaudir como la construcción de niveles, todos los voces y la curva de dificultad, que en conjunto te harán sentir que estás jugando un verdadero y sólido Castlevania. Esta entrega tuvo una acogida lo suficientemente buena como para crear una secuela. The Card Chronicles 2 se lleva a cabo cinco años luego del título original y mueve la acción a Francia. Este proyecto, mucho más ambicioso que el primero, cuenta con actores de voz, dos de los cuales han participado en la franquicia original de Konami, un gran logro para el ahora estudio Megami Games. Robert Belgrat, quien encarnara a Lucard en Castlevania Symphony of the Night, estuvo de acuerdo en retomar su personaje. Y Douglas Rye, voz de Drácula en Curse of Darkness y Portrait of Ruin, toma el papel del villano principal de este juego. Este es solo el primero de muchos cambios entre ambas entregas. La mecánica de Le Card Chronicles 2 ahora está más inclinada hacia un juego de aventura, con mapas de mundo abierto, más armas en tu repertorio, dinero y una tienda para comprar artículos con él. Incluso Efraín mantiene los poderes que adquirió de la familia Von Bilheim en el primer juego. Usando estos, deberás desenmarañar una conspiración de una orden de nobles franceses, quienes son en realidad demonios disfrazados. El juego está disponible desde abril de este año y le ha conseguido muy buena reputación al dúo de Francia, quienes han tenido cobertura por parte de portales como Siliconera y PC Gamer. Se rumora que el título hasta cuenta con la bendición de Konami, siempre y cuando se mantenga gratuito. Les dejamos enlaces a ambos juegos en la descripción. Recuerden que son completamente gratis y que ya los pueden jugar. Esta fue nuestra primera edición de Fangames en Cantera, donde compartimos nuestra selección de juegos no oficiales que valen la pena jugar. Hay muchos más que quisiéramos tocar a futuro, así que déjanos saber si te gustó el video regalándonos un like. Como habíamos mencionado al principio, vamos a estar regalando juegos durante lo que queda del mes para celebrar nuestros primeros 100 suscriptores. Para participar solo tienes que estar suscrito al canal y dejarnos un comentario en este video diciéndonos desde dónde nos escribes, qué juego indie te gustaría ganar y por qué. La próxima semana estaremos anunciando a un ganador. Pueden seguirnos en redes sociales como Cantera Games y no olviden suscribirse a este canal, donde les seguiremos compartiendo los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera.